Pendientes de la recuperación de la presidenta argentina Cristina Fernández. Según el más reciente parte, la mandataria evoluciona sin complicaciones y su ánimo es muy bueno. En este contexto, el canciller de Venezuela, Elías Jagua, realizó una visita a Argentina. Jagua sostuvo un encuentro con el secretario general de la presidencia argentina, Oscar Parilli, para hacerle entrega de una carta de solidaridad a Cristina Fernández por parte del presidente Nicolás Maduro. El canciller aprovechó su visita a Argentina para entregar una réplica del doctor José Gregorio Hernández, un médico muy venerado en Venezuela, y a quien el presidente Nicolás Maduro pidió por la salud y pronta recuperación de su par recientemente operada.